Cuando ríes, cuando lloras, cuando callas o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida, mi principio y mi final Eres el centro de mi vida, mi guerra y mi paz Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieres el mundo entero, te lo daría En la paz de tu mirada halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma mi seguridad Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Solo tú me comprendes y tu amor cambió mi mente Si me pidieres el mundo entero, te lo daría Si me pidieres el mundo entero, te lo daría Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Puede ser que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar. Pero yo no perderé la fe ni dejaré de creer en ti, de creer en ti. De rodillas frente a ti voy a vivir. Ya sé que jamás dejaré de creer en ti. Puede ser que el dolor un día se convierta en amor. Puede ser que al final en vez de angustia todo se hagas. Cuando venza el bien a la maldad, ¿quién dejará? De creer en ti, de creer en ti. De rodillas frente a ti voy a vivir. Podrá todo un día acabar, pero siempre, pero siempre. Viviré por ti. Creer en ti. Creer en ti. De rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. De rodillas frente a ti. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Aprendí a vivir a tu manera. Hoy hablo de ti por donde quiera. Tú cambiaste el mundo en el cual vivía. Me diste la paz que no tenía. Cuando estoy contigo estoy seguro. Tú me das la fuerza cuando duro. Y si el sol se oculta no me desespero. Yo no he de tener porque en ti espero. No, 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 no. Enamorado, enamorado. De mi Cristo vivo enamorado. Tu palabra viva me ha salvado. La, 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 la Gracias.